Esta es mi historia. No, pero para mí no, vos te tenés que quedar con algo, vos fuiste el que la trabajaste. Mamá, yo se la vi toda porque usted es mi todo. Usted sabe que yo le prometí una casa y mientras le cumpla, todo lo que haga va a ser para usted. Pero es que Jay, son mi hijo. Es nomás, usted también ya no debería de seguir trabajando en estas casas. Nosotros tenemos un compromiso. La casa la vamos a hacer entre los dos, los dos aportamos. Entonces no me digas a mí que deje de trabajar. Bueno, pues mamá, de todas maneras recuerde que tenemos una alcancía. O sea, cualquier monedita que le sobra, de ahí la echa. Ah, no, sí, eso sí está claro, que vos sabés que ese es el compromiso. Yo echo todas las monedas a la alcancía. Cuando llegue a la casa, me va a contar qué es lo que le pasa ahí en ese ojo. Bueno. Sobre el tema del ojo, ¿qué le voy a decir? Bebé Patricia, o sea que vos te pusiste así porque Camilo te terminó. ¡Ay! ¿Qué es que está pasando? Sí, amiga, ni por qué inventé que estaba preñada en ese tipo de que se quedaba conmigo. Eso era en los tiempos de antes, Patricia. Hoy en día, hijo no amarra a hombre. O sea que arreglate y vamos a cazar a otro bobo. Vos no entendés, Pilar. O sea, ¿no te gustaría estar como estable con alguien? Eso de estar andando con uno y con otro como que no da. O sea, no me gusta ya. Los hombres hacen lo mismo, Patricia. Sino que a nosotras nos atacan más. Porque cosa más perra que el hombre no hay. Es que no te estoy hablando de quién sea más perro o no. O sea, te estoy hablando de que buscar, o sea, como encontrar a alguien que uno pueda ser un futuro, pueda estar bien como emocionalmente, o sea, cosas así. No, y mira, estoy sola. A pesar de que puedo tener una cantidad de hombres, pero imagínate, sola como siempre. Por eso es que no lo quería dejar. Diga que está abierto. ¡Ey! ¿Cómo es que la loca? ¿Qué vas, Uraña? Así que no te venís de apartado. Te voy a llevar a tus chiritos de una vez. No, 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 chiva. Yo acá estoy lavando. Pues, hermanito, vos sabes que mi mamá está trabajando en casa de familia y como ella no mantiene aquí, me tengo que colaborar. Pero no me cambia el tema de un granje de hondo. A mí me estás desordenado, pero allá, ¿quién sabe, borracho? ¿En qué esquina? ¿Cuál desordenado? ¿Cómo son? Está felicitándome. Felicitándome, ya sé por qué. Yo también que me porté allá, hombre. Sí me tomé unos tragos, yo no te voy a mentir, pero me porté a la altura. A la altura. ¡Ah, caracha, por Dios! ¿En serio? ¡Claro! 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 Bueno, algo es algo. Es más, fíjate, no me gasté ni toda la plata. Traje la mitad para dársela a la señora porque cuida el niño, ¿me entiendes? Porque igualmente el niño necesita sus cosas personales más la comida en la casa, ¿me entiendes? Está bien, hermanito, pero cuida mi pelado. No hay que salir, que el bienestar llegó y se lo llevo. Cuál bienestar, a dónde. A Patricia, ¿qué verían de llevarse, hombre? Una faltosa esa. No da ni un peso, no da nada. Mucho porote ese, hombre. Ya que hablé de plata, voy a ir de ayudarme a acompañarme. ¿A dónde vas? A cambiar esta moneda por unos billetes. ¿Pero estás seguro lo que vas a hacer? ¿Y eso no es la plata de los ahorros de tu casa? Sí, hermanito, pero lo que pasa es que toda la plata del show se la gana a mi mamá y entonces necesito resolver algunos problemitas y no tengo a dónde agarrar. ¿Estás seguro, Jason? Sí, Brian. La verdad no sé si está bien o no, pero igual vamos a acompañarme ahí. Vamos, con las que sea. Ajá, Jason. Me dijiste que nos viéramos, ajá, que te esperara aquí y mira que llegas tarde. ¿Qué pasa? Yo ya sé por lo que usted está pasando. ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué? Sé que se quedó sin trabajo y ese cuento de que está recogiendo comida para los estudiantes es mentira. Pero de todas maneras, miren, vine a traerle esto. ¿Y esto qué es? Sino que yo desde hace mucho tiempo vengo recolectando unas monedas y estaba con Brian y él me acompañó a cambiarlas por billetes. No me las cambiaron todas, pero ahí hay algunas monedas. Lo demás yo las transferí. No es mucho, pero eso le servirá para sostenerse de algunos días. ¿Vos sabes que aparte de transferirme, me traes estas monedas? Sí, profe, yo le expliqué que no me las cambiaron todas. Yo le transferí al resto. Ajá. ¿Y esto vos me te cargas por diosero o qué? ¿A mí me respetas? ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Vos querés ir por diosero o qué? ¿Qué le traes una mierda? No, es de eso orgullo. ¿Por orgullo? ¿Qué le está pasando? Yo no tengo ningún problema. Yo no necesito ni de vos ni de nadie. ¿Qué te pasa? Pero usted más nunca me vuelva a preocupar, ¿oyó? Pérdete más de aquí. No hace que te meta un puño. Y más bien me voy. Hay que escucharme. El cuadro como usted pueda. Que te jueguen un pichazo. Ajá, igual que le vas a tus monedas ahí. Igual que le vas a tus monedas ahí. Usted verá qué hace con ella. Yo no lo voy a responder. Ni tampoco le voy a pedir lo que le transferí. Usted verá cómo resuelve, profesor. Helao ese hombre. Jason, vení. Señora. Bebé, yo tenía un queso en la nevera y se desapareció, se volvió humo. Y era para hacer mi desayuno con unos bananitos cocidos. La verdad, mamá, yo regalé ese queso. ¿Cómo así? ¿Algún vecino? Mamá, se lo regalé a mi papá. Y también le di la plata que estábamos ahorrando. Es lo que le está pasando por un mal momento. Pero es que, Jason, ¿a vos cómo se te ocurre, Jason? Cuando has tenido tus necesidades, tu papá te ha colaborado. ¿Ah? Mamá, es que de todas maneras, él es mi papá. Y no me está estresando regañándome y diciéndome qué hacer. ¿Cómo así? Si la plata que vos hiciste allá en Turbo, yo me la gasté en los medicamentos, Jason, porque vos sabes cuál es el problema que yo tengo y no quedó nada. Así que esa plata nos había servido para nosotros sostenernos en estos días. Y mira lo que haces. Se la das a tu papá, un hombre que nunca te ha ayudado a vos en nada. ¿Cuántas necesidades tuviste? ¿Cuántas vergüenzas te hizo pasar en la calle cuando le ibas a pedir algún favor? Y mira, ahora vos venís aquí y le das lo que hay en la nevera. Mamá, es que yo no tengo que ser igual a él. Además, aquí estamos acostumbrados a que casi ningún papá sirva. Pero eso no significa que yo tenga que ser igual a él. O quiera que suyo sea un mal padre. Mamá, las cosas no son así. Está bien, yo ya no te voy a decir más nada, ¿no, Jason? Porque vos siempre haces las cosas como querés. Y lo que yo diga no cuenta para vos. Entonces yo no te voy a decir más nada. Y no te olvides de esto. Bueno. Ay, amor, papi, morco. Ay, no me digas que... Ay, morco, abrime la puerta que llegó tu negra. Ay, ábreme la puerta, Camilo. ¿Esa qué busca es? Ábreme la puerta, Camilo. Ay, Camilo, ábreme la puerta. Bueno, ¿y esa quién es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Camilo. Ya llegué, fui yo. Ay, yo no puedo creer esto, Dios mío. Camilo, la chupandina. Vamos a chupar. Vamos a chupar. Ay, que veas todo lo que quieras ver. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No me marido. Ay, de por Dios, Camilo. No me dejes, Camilo. Vuelve conmigo. No me taché así, hombre. Que no, mujer. Caray. Yo ya te dije algo a vos, Patricia. Yo ya te dije, vos creías que yo iba a ser bobito de siempre. Que ahí sí, jamás, cogelo. Allá el tiempo al trono. No, ya te dije algo muy claro a vos. Si vos no volvés conmigo por las buenas, vas a volver por las malas. ¿Y cómo sería por las malas, según vos? No te confíes. Que yo conozco gente que hace brujería. Agüite calzón. Amarre. ¿A cuántos no tienen amarrados aquí así? Normalmente solamente es llamar, que me hagan eso. Y vos caes redondito. Patricia, un hombre no se amarra con conjuros ni nada de eso. Un hombre o una mujer se amarra con el corazón. Sinceridad, honestidad. Ya estás pensando en amarre y conjuros y todo eso. Y que agüite calzón, eso no va para nada. Pensás en tu vida, en qué va a ser de ti. Focalizate, Patricia, focalizate. ¡Oh, Tulia! Usted sigue trabajando en casa ajena. Lavando ropa y todo eso. ¡Oh, hijo! Usted sabe que no me gusta verla en esa, hombre. ¿A vos no te gusta verme trabajar? Y a mí no me gusta estar quieta. ¿Y vos ni que andás desaparecido? Ando trabajando duro, ando trabajando duro. Sino que como ya no estoy con mi tío, esto me toca más difícil. Pues lo mejor, la plata fácil siempre trae problemas. Y tú tal tío, es mala influencia para vos y para muchos. Ajá, y decime, ¿qué te trae por acá? ¿Usted está brava conmigo? Brava no. Más bien, muy decepcionada de vos. ¿Y yo qué le hice? Ser indeciso. Vos siempre apareces de la nada, con tus palabras bonitas, y luego desapareces. No, yo quiero que me digas qué es lo que vos quieres conmigo. Yo con usted lo quiero todo. Y me encantaría gritarle al mundo que yo la quiero más que una amiga. ¿No sabe por qué no lo hago? Para protegerla de mí misma. Es que yo desde que la conocí a usted, he querido cambiar, pero luego aparece mi tío y otra vez me daño. Y no es que me esté justificando. Cada quien es responsable de lo que hace. Vos no podés venirme a decir a mí aquí que sos malo por tu genaro. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo en vos. Y desde que te pongas las pilas, vos cambias. Y yo creo que nosotros dos podemos entablar algo bien chévere. Lo único que puedo prometerle es que sigamos hablando a ver qué pasa. Pues aunque no creo que su hijo acepte esto. Viví. Yo también tengo derecho a vivir mi vida. Él también no vive la suya. Y entonces, ¿yo qué? No tengo derecho. Nosotros dos sí podemos andar. Sabroso. Bueno, yo me voy. Ah, pero nos podemos seguir viendo aquí mismo, ¿cierto? Es mejor que en su casa. Con cuidado. Acordate que esta casa es ajena y yo soy una empleada aquí. ¿Ya me entendés? Pero el que nos vemos, manito, nos vemos. Adiós, Rorro. Y así pasan los días en nuestra calunosa y lluviosa Quibdó. ¡Vamos para adelante! Puedes separe me gusta hacer lo que hago y nadie me lo mire porque en la vida hay que luchar por los sueños y sueño y alguno se están de tu lado y alguno está en mí ¿Qué ha 일�o? ¿Como? ¡Ay! Sabroso, sabroso. Perro, mano. Tenemos rato sin ensayar los cuatro caderas locas, mano. Es que estos movimientos pélvicos de nosotros están para que estemos por allá, por el exterior, mi amor. Tengo que retomar otra vez. El baile otra vez que estoy perdido, mi hermano. Sí, hay que hablar con estos muchachos, mano, para que retomemos los ensayos. Y le metamos mano porque... Bueno. Bueno. Ok. Mamá, a usted la que la quería ver. ¿Será que usted me puede explicar qué significa esto? ¿Y será que vos me podés explicar a mí por qué razón me estás hablando como me estás hablando? Mamá, respóndame. Respóndame qué significan estas fotos. ¿Y qué es lo que te pasa a vos conmigo? Mamá, yo hace rato le doy una confiancita con ese man y a mí no me gusta eso. ¿A vos qué es lo que te está molestando? Que haya la posibilidad que entre Genarita y yo haya algo. Nada de esa confiancita, de ese cogecoge, nada de esa vaina me gusta. ¿Y si fuera así qué? ¿Cómo que qué? Eso está mal, eso se le ve feo a usted. Usted no está en edad para estar en esas cosas. Ahora sí me lo gané, pues. Entonces a mi edad está prohibido que yo tenga una relación con alguien. A mi edad está prohibido que yo mire a alguien. A mi edad yo apenas tengo derecho a cuidarte a vos, a trabajar para vos. Bueno. ¿Ah, sí? ¿De qué edad me hablas? ¿Cuál edad? ¿Ah? ¿De qué edad me hablas? Ay, mamá. ¿Cuál, mamá? ¿Cuál, mamá? Yo no soy vaca. Le colaboraste a tu papá, yo no me metí. Te dije que no te metieras con Luna, lo hiciste. Te realvertí que ese señor Genaro no era buena cosa en tu vida y no me hiciste caso. Y entonces ahora soy yo la que no puedo enamorarme. Ahora soy yo la que no puedo vivir la vida. Ay, mamá, discúlpame. Yo no quería ni respetarla. Solo que uno a veces se deja llevar por lo que dicen los demás. Es mi vida. A mí no me interesan los comentarios. No me salgas con estas cosas. Yo no he criado un hijo egoísta. Yo no he criado un hijo egoísta. Yo soy de carne y hueso y merezco. Así que te quede claro. Que te quede muy claro. Que yo no voy a hacer lo que vos digas. Yo voy a hacer lo que mi corazón diga. Hizo de vivir. Te digo pues. Una eternidad para comprar estas pastillas. Ah, harás vos. Más bien agradezcas que yo existo. Porque a usted nadie más le hace favor aquí. Ya, ya, ya. No estoy por discutir con vos. Me está dando mucho la columna. Tómame esa vaina. Eso es. Siga creyéndose un bailarín de pacotilla. Por ahí me contaron que te vieron secreteando con Tulia. No me diga que te enamoraste de esa katana. No. A Tulia no la trata así de que al favor. La respeta. Ay, pero mirate como la defendes con mi viejita. ¿Por qué no la defendiste cuando la estropee? ¿Qué? Ah, ¿no te contó? La estropee por faltosa. Por esterme respetando. Pero hizo bien en no contarle a nadie. Ni decirle a Jason porque sabes que... La reviento de la coja. ¿Qué vas a hacer, ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Defender a tu mujer, pues? ¿Estás muy baroncito de defenderla, pues? O sea, que no me puedes tocar porque soy lo único que te queda. El único que te puede matar el hambre. Solo se va a caer a usted que ahí no se está dando de cuenta. Le esperen nada más, señor Freezer. Que el golpe que le van a dar, peor le va a caer a esa columna. Es que... Tulia. ¿Usted me puede decir usted por qué no me dijo que mi tío le pegó? Ve, voy a dejar de sacar esas mentiras. ¿Cuál pegar? No me diga eso, que él mismo me lo dijo. Él mismo me lo dijo. Es que con razón. La otra vez que yo estuve acá, le vi que tenía el ojo como hinchadito. Mira, me haces el favor y me dejas eso ahí. Ya, quieto ahí. No, señora, no, señora. Eso no se queda así. Es que eso no se va a quedar así. No le puedes decir nada a Jason porque no quiero desperrarte. Es que ya mismo hoy le digo a Jason. No le puedes decir nada a Jason, por favor. Ya mismo voy para allá. ¿Pero cómo así? ¡Genarito! ¡Genarito! ¡Hombre! ¡Genarito! Bueno, voy a que hacer llamándome. Me tenemos ofendido. Ahora no me decís que es astro. Respetame. No vamos a hablar de eso ahora. Te estoy diciendo. Genaro le pegó a tu mamá. ¿En serio no va a hacer nada? Al morado que ella tenía. Porque él le pegó. ¿En serio no va a hacer nada? Espero que no me estén mintiendo. En serio, hombre. No te la de montar así tampoco, hombre. Ahora sí, Genaro. Ahora sí, suegrito. Vas a sentir el verdadero terror. Esta me la paga. Me gusta hacer lo que hago Y nadie me lo va a impedir Porque en la vida hay que luchar por los sueños Y sobrevivir Algunos están de tu lado Y otros no están allí El ritmo me tiene contagiado Y me pone a bailar a mí Quiero bailar Quiero cantar Quiero luchar Quiero saltar Quiero mostrarle mi baile al mundo Yeah Quiero bailar Quiero cantar Quiero luchar Quiero saltar Quiero mostrarle mi baile al mundo Nananananananana Nananananananana Nananananana Nananananananana Que me repita a mí ¡Suscríbete al canal!